Una danza muy alegre que van desempeñando los jóvenes. Consignado en el número 32 en el rol de ingreso del Viso 2019, marca su paso por la explorada de la industria cívica, la unidad educativa Nuestra Señora del Socavón, con la danza Los Whitties. Me mencionaba Edgar que hay que reconocer que como entrada estudiantil devocional es la única en todo el país. Y ya son 27 años. Bueno, tomar en cuenta, hay algunas entradas jurídicas, emocionales, pero es, esto se puede decir, porque en la localidad de donde tenemos una entrada de la comunidad devocional, donde participan comunidades educativas, pero también particulares, sino que se es mixta. Solamente con oriosidad es la entrada orgánica, devocional, autóctono, estudiantil, directamente en orio, en que se acabó. Es netamente de puros estudiantes que son parte de las distintas unidades educativas de Nuestro Departamento. Hoy es, ahí viene la característica de esta actividad, bien comenzada también por la Federación de Estudiantes, de secundaria en Nuestro Departamento. La Federación de Nuestro Departamento La Federación de Nuestro Departamento La Federación de Nuestro Departamento Y así es el ritmo contagiante, aquí también en el palco oficial, el apoyo de la Directora Digital de Educación, la licenciada Reina Benavides, apoyando y aplaudiendo el paso en la unión de cantina Nuestra Señora del Socorro. La Federación de Nuestro Departamento 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 Nacional Bolivia La Federación de Nuestro Departamento 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 La Federación de Nuestro Departamento